Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados, especialmente a las ciudadanas y ciudadanos que nos siguen y ven en esta sesión. Hoy me dirijo al Congreso de Quintana Roo en representación de la bancada del Partido Verde y de la ciudadanía, para abordar un tema de vital importancia para nuestro Estado, la necesidad de combatir la extorsión y contribuir a la seguridad de las y los ciudadanos de Quintana Roo. Tema que es la principal preocupación de nuestro pueblo. En cada uno de mis diálogos con la gente, así como diversos sectores empresariales y sociales de nuestro Estado, he sido testigo de la inquietud en torno a los delitos de robo, asalto, fraude, extorsión y violencia que los aquejan. Por esta razón, en un esfuerzo coordinado como bancada del Partido Verde, presentamos la iniciativa destinada a combatir la extorsión, que deriva en el dictamen que hoy discutimos para endurecer las penas por dicha conducta y atender de una forma más eficaz este delito que aqueja a la ciudadanía. El Código Penal de Quintana Roo define la extorsión como el acto en el cual una persona sin derecho alguno obliga a otra a dar, a hacer, dejar de hacer o tolerar algo con el fin de obtener un beneficio económico para sí misma o para terceras personas o causar un perjuicio patrimonial a alguien. Este delito se ha manifestado en su modalidad más cruel a través del cobro de derecho de piso, afectando demasiado al sector comercial de nuestro Estado. Este tipo de extorsión obliga a los comerciantes, desde las grandes empresas, micros, pequeñas y medianas, a pagar sumas significativas de dinero para garantizar la supervivencia de sus negocios y, lo que es más importante, la seguridad personal y de sus familias. El derecho de piso afecta a diversos sectores de nuestra economía, desde restaurantes, hoteles y empresas de transporte, hasta pequeños negocios como las tiendas de la esquina, carnicerías, panaderías, lavanderías, papelerías, cocinas económicas, farmacias o tiendas de ropa. Incluso afecta a los vendedores en los tianguis. Por ello, la extorsión se ha convertido en uno de los tres principales delitos a nivel nacional y en Quintana Roo. Además, más del 54% de las víctimas han sufrido daños económicos. Es decir, la extorsión no sólo causa daños emocionales y físicos, sino que también resulta en pérdidas económicas que afectan a las familias y llevan al cierre de sus empresas, lo que a su vez aumenta el desempleo en nuestro Estado. Ante esta problemática, la iniciativa que hemos propuesto busca reformar la fracción octava del artículo 18, así como realizar modificaciones en los artículos 124 y 156 del Código Penal de Quintana Roo. Nuestro objetivo es combatir la extorsión de manera más eficaz y dura. Para lograrlo, proponemos, primero, la inclusión de la coacción, que comprende el uso de la fuerza para obligar a una persona a actuar en contra de su voluntad. Dos, la ampliación de las penas en casos donde se intenta obtener dinero o bienes mediante el cobro de cuotas utilizando armas. Igualmente, la ampliación de la sanción cuando se comete en contra de menores de edad, personas con alguna discapacidad y adultos mayores. Tres, la extensión del concepto de extorsión para incluir aquellos casos en los que se utilice la tecnología como medio para cometer el delito. Cuatro, destitución de los servidores públicos que cometan o sean parte de este delito. Asimismo, inhabilitación para que no puedan ejercer un cargo de 10 a 15 años. Como legisladores, tenemos la responsabilidad de trabajar en los temas más urgentes para el pueblo quintanarroense. Por ello, hacemos un llamado a las diputadas y los diputados a apoyar esta iniciativa con su voto a favor. Con su respaldo, podremos contribuir a la tranquilidad y la seguridad que anhela a nuestro Estado. Porque esta lucha contra la extorsión es un paso crucial en nuestro compromiso por construir un Quintana Roo más seguro y próspero para todo el pueblo. Juntos podemos marcar la diferencia y avanzar hacia el Quintana Roo más seguro y en paz que todos queremos. Muchas gracias.